La Semana del Turismo en Santa Lucía de Tirajana llega para celebrar el Día Internacional del Turismo. Este martes se presentó el programa de actos en rueda de prensa en el Centro de Artesanía e Información Turística situada en el Parque de la Era. Nosotros estamos enfocados en la Asociación de Turismo Rural en la zona alta, en el casco, y lo que pretendemos como asociación, llevamos varios años ya trabajando, como una asociación de reciente creación, es precisamente eso, impulsar, fomentar todo el turismo en la zona rural de Tirajana, que tiene unos recursos fantásticos para poderlo llevar a cabo y necesita lo que es este apoyo para darse a conocer. Desde este jueves y hasta el sábado 15 de octubre, la gastronomía, el senderismo, las rutas guiadas, las prácticas deportivas, el turismo rural, de playa y la música, estará presente de forma especial en distintas actividades, eventos y lugares emblemáticos del municipio. Debemos mostrar que nuestro entorno es único y que por lo tanto Santa Lucía de Tirajana es única dentro de la isla de Gran Canaria. Creo que no me equivoco si digo que estamos en un buen momento para el despegue turístico de Santa Lucía de Tirajana, y eso es gracias al trabajo coordinado, desarrollado, tanto por los actores sociales, culturales y deportivos de nuestro municipio, como también por la iniciativa privada, que ha visto en Santa Lucía de Tirajana las potencialidades necesarias para un desarrollo turístico sin comparación hasta ahora. Una de las actividades más destacadas que regresa de nuevo es la Noche de Estrellas, que se realiza en el Aula de la Naturaleza Las Tederas. Visitas guiadas a los distintos museos del municipio o un encuentro multicultural en el Parque de la Libertad con los bailes y la gastronomía de distintos países. El broche de oro será la actuación del artista canaria Cristina Ramos. Siempre es un orgullo venir a hacer música y a compartir mi música con la gente de mi tierra. Siempre digo que si hay un lugar en el que me siento feliz y que el aplauso es más sincero que nunca, es aquí en mi tierra. Así que, claro, evidentemente venir a Santa Lucía y estar aquí con todos mis compañeros y mis amigos, pues es un motivo de orgullo. Un concierto que contará también con Kilian Viera, Juan Fran y del speaker y DJ Tony Bob. Un taller de iniciación al windsurf o poner en valor el entorno rural, van de la mano para disfrutar lo que se vive en Santa Lucía de Tirajana. Solo hay que inscribirse en la página web turismo.santaluciagc.com. Alumnado de Portugal, Italia, Turquía, Letonia, Lituania y Canarias participan desde este martes en un proyecto Erasmus Plus coordinado por el IES Santa Lucía. Se trata de un programa educativo innovador cuyo principal objetivo es la inclusión del alumnado de las aulas en clave a través del deporte como la vela latina canaria, el surf, kayak o waterpolo. Hace dos cursos comenzó la andadura de este proyecto. Un proyecto en el que se pretende que el estudiante aprenda, haga y enseñe, sin limitaciones y haciendo del deporte inclusivo una forma de aprender. Un proyecto que abre fronteras, no solo físicas, sino personales en un mundo globalizado en el que vivimos. Un proyecto de inmersión sin barrera. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, estuvo en el acto de bienvenida del alumnado y profesorado europeo, junto a la concejala de Educación, el director territorial de Educación, y la consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Sabemos que participar de este tipo de proyectos requiere muchísimo compromiso y muchísimo trabajo que tiene que haber detrás para coordinarse y para poder estar aquí todos hoy. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. En total son 24 profesores y 24 alumnos y alumnas los que participan en este programa europeo provenientes de otros países del continente. Proyectos educativos como estos son hoy más necesarios que nunca para fomentar el encuentro entre jóvenes, para que se conozcan y se reconozcan como iguales y descubran en los otros una mirada amiga, a pesar de encontrarnos a miles de kilómetros de distancia. En la recepción oficial, alumnado y profesorado del aula en clave y de artes escénicas del IES Santa Lucía representaron una obra teatral. Se entregaron presentes a las distintas comitivas europeas y se les invitó a un desayuno. Además de las actividades deportivas, también realizarán visitas a diferentes lugares de Gran Canaria. ¡Gracias!